Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6148 Cafeterito Día para este martes 26 de octubre, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. En facilísimo su suerte y apostar su vida cambiará rasgando y muy atentos ganadores de Cafeterito Día, su número es 8414, verifiquemos ganadores 8414, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Belén de Umbría, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.